Viste tú la esperanza de mi vida, fuiste tú lo más que quise en el mundo Por desgracia el destino te llevo, solo Dios sabe el porqué Vida mía, me amaré mientras viva yo, porque fuiste tú lo más que adoré Dios me dio un cariño verdadero, que después el destino me robó Ahora yo te consuelo de saber, que de amor a nadie más se lo dio Vida mía, me amaré mientras viva yo, porque fuiste tú lo más que adoré Porque fuiste tú lo más que adoré